Una vez soñé Una vez soñé contigo mujer Cuando te vi Aquella primer vez que te conocí Cuando iba a pensar Que iba a enamorarme El tiempo pasó Pero ese sueño conmigo quedó Creo y lo sé Pues que me anunciaba que llegó el amor Y que puedo hacer Si no te duele tu haber ¿Dónde está el amor? De mis sueños ¿Dónde está el amor? De mis sueños Que quiero encontrarla para amarla ¿Dónde está el amor? De mis sueños ¿Dónde está el amor? De mis sueños Que quisiera yo Abrazarla ¿Dónde está el amor? El tiempo pasó Pero ese sueño conmigo quedó Creo y lo sé Pues que me anunciaba Que llegó el amor Que llegó el amor Y que puedo hacer Si no te vuelto a ver ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? De mis sueños Que quiero encontrarla Que quiero encontrarla Para amarla ¿Dónde está el amor? De mis sueños ¿Dónde está el amor? De mis sueños Que quisiera yo Abrazarla 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 Gracias.